Y lo mejor, lo mejor está por llegar. Santis se viste en R301, 9 de julio 37 y 178 en el centro de la ciudad de Córdoba, nuevo centro shopping, segundo nivel, local 2203 y en sus locales de Villa María y de Río Cuarto. ¡Festeja tu cumple de una manera diferente! Spa Party Vero Ruiz, divertidas máscaras faciales, maquillaje, esmaltado de uñas con decoración y mucho más. Spa Party Vero Ruiz, 156 1530 81 y 488 72 96. En Fotolag seguimos imprimiendo tus recuerdos, cada 100 fotos te regalamos 25 más. Fotolag, hiper libertad de Rodríguez del Busto. Productos Plin, desde 1996, haciendo las golosinas más ricas y sanas. Juguitos, mielcitas, helados, alfajores y chupetines. Si querés conseguir nuestros productos, comunícate al 478 2162 o entra a nuestra página web www.productosplin.com.ar Segundo bloque de Sabés Qué y quiero pedirte que te animes. Si sabés cantar o bailar, anotate en el certamen Yo Sé. Ya son muchos los que mandaron su inscripción. Solo faltás vos. A mediados de abril volveremos a nuestro horario habitual de las 10 y 30 y podrás conocer a los nuevos talentos. Abril se viene con todo. Por tercer año consecutivo te brindamos un espacio para que nos muestres tu talento en canto o en baile. Descarga las bases y condiciones de nuestra fanpage y enviarnos por correo electrónico tu ficha en inscripción. Anótate y sé parte de los nuevos talentos de Córdoba. Marzo está terminando y vos, ¿todavía no tenés tu Fiat Cero Kilómetro? Llamé a un asesor comercial de Fiat Turín y hacé tu sueño realidad de tener un auto nuevo. Hola Maxi, ¿cómo estás? Hola Santi, muy buenos días para vos. Muy buenos días para toda la audiencia de Sabés Qué. Estamos re felices de poderte decir que somos número uno en ventas y que bueno, gracias a vos y a toda la gente que te ve del Sabés Qué, podés tener un cero kilómetro 100% financiado. Traemos bonificaciones y la posibilidad de que lo tengas en la puerta de tu casa a partir de la cuota número dos, entregando un capital o sin capital pagando determinadas cantidades de cuotas. Lo bueno de esta financiación Santi, que te acomodamos según tu condición económica, el auto que vos podés pagar y cuándo lo podés retirar. Lo único que vos tenés que hacer en este preciso momento es mandar un mensaje de texto con la palabra Fiat o un WhatsApp al 0351-157-010-900. A la brevedad, nos ponemos en contacto con vos, vamos a tu domicilio sin cobrarte absolutamente nada y con tu DNI, pagando cuotas que no tienen interés, cuotas que son sumamente adecuadas al bolsillo, podés tener un cero kilómetro. ¿Se puede pagar con tarjetas de crédito o con autos como forma de pago? Claro, vos si tenés tarjeta de crédito Santi o esta persona tiene tarjeta de crédito, ingresa a la financiación el día de hoy y recién paga su primera cuota en mayo o en junio. Así que a toda la gente que nos está viendo que quiere tener un cero kilómetro, nos han quedado 50 carpetas con un descuento de 20 mil pesos del valor total de la unidad para que vos en este momento puedas subirte a un cero kilómetro con 20 lucas menos. ¿Qué te parece, amigo? Está buenísimo, me parece espectacular y algo que hay que aprovechar, obviamente. Exactamente, así que a todos los amigos que nos están viendo de la zona de Capital y del interior de la provincia, anímate, manda el mensaje con la palabra FIAT o el WhatsApp al 0351-157-010-900, solo con el DNI podés tener un cero kilómetro de la mano de FIAT. Aparte lo bueno que tienen los autos de FIAT Turín es que son para todos los gustos, hay autos familiares, para solteros, para familias numerosas. Exactamente, tenés distinto tipo de gama de autos, así que para vos que estás en este momento, tenemos para satisfacer tu necesidad, te damos la posibilidad de que saques desde un palio hasta una ducato. Todo lo que tenemos en disponibilidad en fábrica puede estar en tu casa, lo único que tenés que hacer es mandar el mensaje de texto o la llamada perdida Santi al 0351-157-010-900, nos ponemos en contacto con vos y te subís al cero. ¿Qué te parece amigo? Bueno Maxi, muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias por estar, gracias a tu producción. Bueno, chao, gracias a vos. Gracias. El 21 de marzo fue el día mundial del síndrome de Down. Hablemos del tema para que se conozca. La capacidad de las personas con síndrome de Down no tienen límites y tampoco podemos permitir que nadie se los ponga. Hola Marcela, vine a visitarte para que le contemos a la gente qué es tu derecho y mi derecho. Sí, tu derecho y mi derecho. Somos un grupo de padres que trabajamos por la inclusión, la inclusión de los niños con discapacidad en esta sociedad. Hace 11 años la ONU pidió a todos los países y declaró el 21 de marzo como día internacional del síndrome de Down para que la gente empiece a concientizar. Esa es la idea, transmitir, informar, concientizar. Eso es lo que tratamos de hacer. Lo bueno es que acá con esta reunión de padres y los chicos, a los chicos se los ven muy felices. Sí, es que nuestros hijos son muy felices. Nuestros hijos les gusta jugar, nuestros hijos hacen deporte, van a cumpleaños, son caprichosos. Hay chicos que les gusta dibujar, como cualquier niño. Sí, como todos. Como todos los niños, exactamente. ¿Cuáles son los derechos que más se perciben acá? Los derechos por los que más estamos trabajando es por la inclusión escolar, derecho a hacer un deporte, derecho a divertirse. También luchamos por la accesibilidad en los boliches, en los negocios. Todo acto de discriminación, de exclusión y de inaccesibilidad, todos ahí estamos siempre presentes. Sí, todos tienen que tener los mismos derechos. Tal cual, tal cual. Porque lo dice la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y porque lo dice la Convención de los Derechos del Niño. Conteme qué proyectos tiene la MUNI para este año. Mira, nosotros pertenecemos a la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Córdoba y hoy estamos acompañando esta iniciativa de un grupo de papas en conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down. Esta tarde la verdad que ha reunido a muchísimas familias, muchísima gente con el mismo objetivo en común que es la inclusión. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que trabajando en conjunto, codo a codo, con los papás, que realmente son los que la luchan día a día, lo vamos a lograr, lo estamos logrando. ¿Cuál es el compromiso para este año? Trabajar por la inclusión, trabajar mancomunadamente con las ONGs, trabajar con los grupos de papás, juntarnos y seguir apostando en la inclusión, seguir apostando en nuestro granito de arena para, como te decía, juntos lograr una ciudad cada día más inclusiva, más solidaria. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tenés? 19. ¿Terminaste el secundario? Terminé el secundario, terminé el colegio y ya aprobé todas. ¿Ahora estás trabajando? Ahora estoy trabajando, hicimos los tres trabajos, a las 8 y 11 y hicimos un montón de cosas. ¿Qué sentís acá? Y siento que está bueno para hacer un montón de cosas, bailar, hacer todo eso. ¿Te divertís? Me divierto con mi familia, con mis primos y todo. Qué bueno. Felicitaciones, me contaron que te van a dar una distinción. Sí, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho. Es un buen episodio. Puedes llegar, lejos, a las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad, y puedes volar, volar alto, sobre las alas. Contame, ¿cómo es la experiencia de trabajar con chicos? Es re lindo, Santi. Es muy lindo trabajar, es muy lindo. Es muy lindo. ¿Hace cuánto que trabajas? Hace del 2012. ¿Te gusta? Me re encanta. Soy la primera maestra jardinera en el país y de la Argentina. Qué bueno, felicitaciones. Y como maestra jardinera, ¿los chicos te hacen renegar? No, un poquito, pero no tanto, no tanto. ¿Se suertan bien? Re bien, Santi. Re bien. Me contaron que hiciste un viaje también. Sí, en España. Muy lindo España. Y bueno, he conocido mucha gente, otras sociedades más grandes. Hay maestros allá que no ejercen, Santi. Yo soy la única que ejerzo. Así que... Tendré que felicitarte. Y por supuesto, Santi. Yo diría a toda la sociedad. Que puedan luchar y que estos derechos, estos derechos que estamos haciendo en esta fiesta, se puedan hacer todas las oportunidades con todos los chicos y toda la sociedad. Gracias, Santi. Gracias, gracias a vos. Tengo una foto con los Santi. Hola, Gastón. ¿Me contaron que te recibiste de guarda vida? Ya, ya. Mi mamá. Mi amo. Bueno, se recibió en diciembre y después tuvo trabajo en la escuela de verano, así que estuvo haciendo de guarda vida auxiliar. A cargo estaba Horacio Castillo, el profe que vos ya conocés. Fue una experiencia increíble, realmente. El año pasado le hicimos una nota y ahora ya se recibió. Así es. La nota que le hicieron a ustedes a Gastón fue un despertar de una etapa de una profesión. Para él, realmente emocionada por todo lo que ha pasado y ha vivido este año. ¿Entendaron que están haciendo un avión? Estamos construyendo un avión hace ya un año, un avión del año 39, diseñado por mí. Y me está ayudando Gastón. Muy colaborador, muy entusiasta de actividad. Él vuela conmigo también. Lo estamos haciendo juntos, realmente. ¿Es un buen compañero? Muy buen compañero, además de buen hijo, un compañero, el gasto y un compañero. ¿Qué consejo le darías a todos los padres que tienen un hijo con síndrome de Down? Mirá, en primer lugar, que lo dejen crecer, que lo dejen crecer en libertad, que le den confianza, que los padres no les pongan el techo de los conocimientos, de las posibilidades que tienen los chicos, que lo dejen ser, que le den la libertad de hacer y de ser. Mención por sus logros, ejemplo de superación personal, Tu Derecho, Mi Derecho 2016, evento Sembrando Conciencia. Mostráselo a la hermana, al papá, con mucho orgullo, este reconocimiento. Fuertes y aplausos para Gastón. Fuertes y aplausos. A ver, Noelia va a mostrar la mención. Fuertes y aplausos para Juan. Ahí está Noelia, Juan, Gastón, estos jóvenes, más que sobresalientes en sus respectivas actividades. Felices de tenerlos aquí acompañándonos. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien Santi, ¿y vos? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Siempre presente en todas estas regiones. Es la idea, que cada día seamos más, que podamos visualizar y visibilizar la discapacidad y mientras más seamos mejor. Siempre luchando por tu hijita. Por mi hija. Porque ya tienes ya 11 años. Sí, por mi hija y por todos los chicos que están acá. Creo que se merecen el lugar que hoy no tienen. Y nosotros como papás debemos darle ese lugar. ¿Qué consejo le darías a todos los chicos? Nada, que abran la cabeza. Que abran la cabeza en relación a la discapacidad. La discapacidad no es el final de nada, es el comienzo de algo lindo. Solamente tenemos que empezar a mirarla distinto. Nuestros hijos tienen un gran potencial. Lo único que le pedimos a quienes están a cargo de esto, que no le pongan techo, ni le pongan límite. Que le den la oportunidad de crecer, porque ellos pueden realmente. Ellos pueden. Rescata de tu alma esa flor, te olvidará su sexo, mi color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Y como Francisco Beadini dice, tómense cinco minutos para hablar con sus hijos sobre el síndrome de Down. Conocer es dar el primer paso para el cambio. Se nos terminó el tiempo. Felices Pascuas para todos y que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. Y lo mejor, lo mejor está por llegar.